4-1 Le colocamos el nombre oficial de la mesa, el nombre del presidente, el nombre del secretario, el nombre del local ¿A qué hora vamos a cerrar? A las 18 horas, pero ojo, si usted cerró a las 18 horas, no hay ningún problema Lo que si no puede es cerrar a las 4 de la tarde, 16 horas, tiene que cerrar 18 horas de ahí para adelante Si hay notantes, el alguacil se coloca atrás del último y todos los que están adelante de él van a notar Posiblemente va a colocar aquí, no 18 sino va a colocar 20 horas Puede aparecer ahí hasta 24 horas 24-01, ya no porque ya nos pasamos al otro día Entonces, ahí ya no Todos los que lleguen después de que se colocó el señor alguacil en la fila Le dicen que entre 4 años puede votar Van a ir a los señores políticos a pelear con ustedes Pero eso es la ley y ahí si no hay palabra Entonces, si usted cierra a las 20, 22, 23 horas, no hay ningún problema Luego, apunta este numerito Es 263 Escriban ese numerito ahí, 263 Este fue un número que a mí se me aburrió Ese 263 es el número de votantes que llegó a su mesa Y con eso vamos a cuadrar todo el resto del evento O sea que este número, 263 es claro Como hasta allá atrás no miran, yo voy a ir gritando La organización política número uno tiene 50 Escriban La segunda tiene 80 La tercera tiene 120 Votos nulos 10 Votos en blanco 3 Sumen cuánto le dan Tenemos 50, 80, 120, 10 y 13 ¿Cuánto le dan? 263 ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le dan?